Y hola amigos de YouTube, aquí de nuevo su gran amigo Blood Angel en un nuevo gameplay, esta vez trayéndoles Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Y bueno compañeros, ya anteriormente les había comentado que iba a traerles un nuevo juego al canal y por supuesto en este caso Monster Hunter Stories, ¿vale? Este es un tipo juego por turnos de investigación y farmeo de monstruos, ¿vale? Como pueden ver aquí tienen a mi personaje, se llama Ángel, prácticamente por el momento no lleve prácticamente nada de juego. Y quiero mostrarles que este juego es más que nada cazar monstruos, capturarlos, que sean nuestras mascotas y por supuesto que conlleve una gran historia detrás del mismo. Así que pues vamos a probarlo, les voy a enseñar un poco de lo que llevo consigo para que vean más o menos de qué trata el juego. Este no lleva prácticamente nada que salió, este es mi casa, este es mi gato Naviru. Así que pues vamos a salir. Tenemos que hacer una historia, por el momento yo estoy en una historia muy muy complementaria. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a ver qué nos dicen. Ah, Rata Guardia hay que caminar hacia el norte a atravesar la parte boscosa de la colina. Normalmente no está permitido, pero no hay problema porque contamos con el beneplácito del jefe Garra, ¿vale? Muy bien, pues tenemos que ir un poco más arriba. Así que vamos a montar a nuestro Velocidrome. Hay monstruos aún más grandes compañeros, mucho peores. Y por supuesto que tienen muchas más estadísticas. Actualmente ahorita estamos con Velocidrome. Así que pues vamos allá, ¿vale? Pero miren eso. Eso compañeros, como pueden ver, es una cueva de expedición rara. Mientras más color sea, hay algunas expediciones, algunas cuevas de diamanta, algunas de oro. Y este está muy interesante. Quiero entrar. Muy bien compañeros, espero que este es un nido, no hay monstruos. Podría ser una buena ocasión, ¿vale? Este nido compañeros, podemos robar huevos de ellos. Y por supuesto nos pueden dar cosas muy interesantes, ¿vale? Vamos a ver. Por ejemplo, aquí no hay brillo. Ok. No huele a gran cosa. Pero este huevo es de un yankutku, de un pájaro, de un pájaro de fuego, ¿vale? Pero no es el mejor. Podemos encontrar algo mejor todavía, amiguitos míos. Por ejemplo, este es de pukei pukei. No, de un pájaro más, más, más raro. Aquí tenemos uno de oro. Uy, tenemos uno de Velocidrome. Yo creo que este me lo voy a quedar. Muy bien amiguitos, ya estamos a punto de llegar. Parece ser que es la otra entrada a la siguiente región. Está interesante, la verdad, ¿vale? Vamos a enfrentarnos a este compañero para que más o menos vean cómo es la batalla. Vamos a pelear, ¿vale? Estamos contra un Kuluyaku. Y unas Banabra. Primero, aquí tenemos algunos potenciadores de lucha, como pueden darse cuenta. Uno hace contra el otro, así que pues tenemos que probar porque la verdad ya no me acuerdo qué ataque hace Kuluyaku. Así que vamos a ataque potente. Vamos a atacar a Kuluyaku. Hace un ataque técnico. Yo creo que nos hace counter, ¿eh? Uy, cuatro. O sea, ya ha sido... Como pueden ver, no hace prácticamente nada de daño. Atacamos. Perfecto. Las Banabra no duran prácticamente nada. Las hemos destruido. Perfecto. Atacamos. Aquí tenemos a Ranmar. Uy, atacó muy bien. Muy bien. Entonces, el ataque potente hace counter al ataque técnico, así que vamos a seguir usándolo, ¿vale? Cara a cara. Ganamos. Otro ataque. Perfecto. Esa Banabra ha sido aniquilada. Y hacemos un golpe letal. Perfecto. Le quitamos una gran parte a la defensa, ¿vale? Kaina también nos está ayudando. Ya casi, ya casi está. Hacemos otro ataque potente. Pizotón rocoso. Uy, casi. Le damos apoyo. Perfecto. Ahora todos tenemos ataque elemental. Ganó nuestro Velocidrome. Perfecto. Parte desprendida. Ahora que el Kuluyaku está tirado, hacemos ataques críticos constantes, ¿eh? Perfecto. Azmar va a atacar con su ataque especial. Posiblemente no alcance. Vamos a revisar. Vean eso. La patada jugada está interesante. Vamos a verla. Eh, está bueno. Y un 446 de crítico. Y así es como vencemos a muchos monstruos, compañeros. Prácticamente la dinámica es la misma, ¿eh? Muy bien. Hemos ganado. Nos van a dar objetos del monstruo que podemos llegar a usarlo para armaduras, armas o para combinar algunas cosas que nos vayan a ser útiles en el futuro. Uh, Yankutkut. Vamos a matarlo, ¿vale? Este es el Yankutkut, el ave de fuego. Está interesante. Vamos a pelear. Muy bien. Va a ser una bola de fuego. Aquí le va a dar. Uy, a Ranmar, ¿vale? Eso sí, si Ranmar se va por completo, perdemos. Así que vamos a usar objetos. Vamos a curar a Ranmar. Vamos allá. Curamos. Perfecto. Curamos un poquito. Ahora va a atacar. Muy bien. Atacó. El ataque técnico es mucho mejor que el golpe rápido, por el cual por eso le hizo demasiado daño. Kaina sigue siendo lo suyo, ¿eh? Perfecto. Ya hizo daño. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un ataque potente para hacerle counter a Yankutkut y destruirle esa parte del rostro, ¿vale? Ok. Nos curró a Ranmar. Está perfecto. Un ataque doble. Vamos a hacer. ¡Oh! Perfecto. Hemos destruido esa parte. Ahora ya está por debajo, así que es un ataque crítico asegurado, ¿eh? Muy bien. Vamos a asegurarlo. Muy bien. Asmar se acaba de subir. Nosotros subimos nuestra potencia. Y otra vez su ataque especial, ¿vale? Perfecto. Y con un crítico de 400 prácticamente nuestro Kutkut ha sido destruido, ¿vale? Muy bien. Ya está a nada de morir. Parece ser que Yankutkut ya está levantado. Vamos a atacarlo. ¡Ay! Le ganó sin problema. Perfecto. Creo que ya le hemos ganado, amiguitos míos. Ahí está. Un Yankutkut destrozado por completo. Aún no encontramos la guarida, así que pues vamos allá. Pues tenemos un compañero que no estaba aquí. Pukei, Pukei. Así que pues escupe veneno. Tenemos que recuperarnos lo antes posible. No recuerdo Pukei, Pukei, qué ataque hace. Me parece que vamos a usar un potente para asegurar. ¿Por qué no? Ok. Tenemos que cortarle esa cola, amiguitos míos, antes de que nos haga más daño, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Eso hizo daño. Perfecto. Una vanabra menos. Un ataque potente. Y le hacemos daño, por supuesto que sí. Perfecto. Yo creo que ya puedo montar. No, me falta prácticamente nada para llegar a montarlo, amigo. Vamos allá. Otro ataque. Perfecto. Otro ataque de veneno. Perfecto. Otro más. Uy, ahora va a hacerse un ataque especial. Uy, vamos allá. Hacemos un ataque especial. Perfecto, le ganamos. Ok, tiene algo en la boca. Me parece que son explosivos. Así que pues vamos a montarnos a nuestro compañero y vamos a hacer la habilidad especial, ¿vale? Ok. Voy a atacarle en su cabeza. Vamos allá. Hacer un ataque interesante, ¿eh? Vámonos, vámonos. Uy, casi. Perfecto. Lo hemos aturdido prácticamente y ya es un crítico asegurado. Así que pues vamos allá. Otro golpe letal. ¿Por qué no? Perfecto. Otra parte más desprendida, ¿eh? Ya casi le hemos ganado a Poké. Ok, un ataque centrado por parte de nuestra mentora. Uy, le quedó nada de vida, ¿eh? Otro ataque. Perfecto. Yo creo que ya sí, hemos ganado. Así es. Ok, ok. Adiós. Hasta la próxima. Vamos a esta última batalla. Un Ankhana, ¿eh? Muy bien. Ankhana debe ser de ataque potente, así que por mi teoría vamos a un ataque aquí, ¿vale? Uy, usan lo mismo. ¡Ay! ¡Wow! Me quitó demasiada vida. En verdad me quitó demasiada vida, amigos. Se nos va a quitar a todos. Muy bien. Ese nos quitó demasiada vida, amigos. Vamos a usar objetos de curación a ver si tenemos lo suficiente. Muy bien, no me agrada, no me agrada, no me agrada. Ok, vamos a curarnos, que yo creo que sería lo indicado al menos, a mi parecer. Perfecto, nos curamos un poco. Y seguimos atacando a Ankhana, ¿vale? Está concentrado. Ay, prácticamente no hace suficiente daño, amigos. ¡No! Nuestro velo acaba de morir. No es suficiente, pero podemos lograrlo. Juntos, ¿vale? Así que pues, vamos allá. Un ataque equitativo, creo que es lo necesario. Vamos a ver. Hacemos lo mismo y atacamos igual. Un buen golpe. Y eso es todo. Eso fue un gran ataque. Perfecto. Lo hemos aturdido. Vamos a aprovechar, por supuesto. Por supuesto que voy a cambiar ya de arma, porque la que tengo no es suficiente. Vamos a cambiarla. Perfecto. Y ahora sí, vamos a atacar con todo lo que tengamos, amigos. Una habilidad de ataque potente. Acabamos. Un crítico de 35. Uno de 49. Perfecto. Hemos desprendido otra parte más. Ya casi, compañeros. 251. Parece ser que ya le rompimos gran parte de su poder, así que vamos a hacer un ataque potente contra el mismo. Perfecto. Ahora sí, le estamos quitando la vida necesaria. Vamos allá. Un cara a cara es un ataque ágil por el cual es un empate. Perfecto. Perfecto. El ataque ágil hace counter, así que vamos a usar un técnico para destruirlo, ¿vale? Otro más. Perfecto. Otro más. Un golpe letal. Perfecto. Luego le gana esta vez. Vamos allá. Ahora, aún así no va a ser suficiente. Vamos a curar de nuevo a Ángel, que lo necesita. Perfecto. Curamos Ángel. Perfecto. Y otra vez que vuelvan a atacar. Otro golpe letal. ¡Uy! Perfecto. Un ataque aquí. Empate. ¡Oh! Razma se volvió a morir. Esto no va bien, amigos. Otra vez no me gusta. Por desgracia, ya no tengo lo necesario para recuperar este último corazón. Si muero, esta vez se acabó para siempre, ¿vale? Vamos a usar a Kulu Yakku, que tiene 103. Y yo creo que va a ser lo indicado, ¿vale? Vamos a cambiar a Kulu Yakku. Para que resista los ataques y tenga una mejor defensa, amigos. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a la nariz, ¿vale? Un calor mejor. Condensado. Atacamos otra vez. Un 9 de 22. Un tajo centrado. Perfecto. Lo mejor en estos casos. Uy, le ganamos a nada, compañeros. Prácticamente ya está a punto de morir. Pues vamos de viaje, compañeros. Aún tenemos mucho que investigar. Mucho que ver. Pero pues vamos poco a poco, ¿vale? Vamos allá. Esos son los cazadores que tenemos que cuidarnos de ellos, compañeros. Vamos a guardar, ¿vale? Así que muy bien, compañeritos míos. Antes de seguir esta historia, espero y les haya gustado mucho, al menos esta vez, el gameplay de hoy de Monster Hunter Stories 2. Por supuesto, que vamos a seguir subiendo este gran juego al canal. Así que espero y les haya gustado mucho este gran juego, al menos esta parte 1. Por supuesto que si ustedes quieren que llegue a subir la historia con respecto a más adelante, pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? Aquí se espera su gran amigo, Blue Dangel. Hasta la próxima.